Música Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a uno más de sus programas Revelación. En esta tarde tengo el gran gusto de compartir esta plataforma con un querido amigo, Paul Achar. Paul, buenas tardes, bienvenido. Pues muchas gracias mi querido Norman, gracias por la invitación y de verdad no estamos gustosos, sino estamos más que gustosos, estamos exaltados completamente por estar aquí compartiendo contigo en este programa. De verdad gracias por la oportunidad de acercarme a todos aquellos que te siguen. Gracias Paul, pues quisiera dar una introducción muy breve de quién es Paul Achar. Paul Achar es, pues de alguna manera hemos sentido una sintonía en nuestros caminos, ya que eres un artista plástico y al mismo tiempo un gran buscador del saber, del saber humano, del saber para qué estamos aquí manifestados, del saber que venimos a entregar un servicio, que venimos a una misión, y de alguna manera nos hemos sintonizado, hemos coincidido en varios programas de televisión en diferentes emisoras y estamos también compartiendo proyectos comunes. Desde Revelación en sus inicios fuiste parte de los que iniciamos el movimiento de los revelacionistas, cuestionándonos más profundamente regresar a la esencia del arte, a la piedra filosofal, tomando como fundamento que arte es comunicación y por lo tanto es inspiración y desde el arte podemos transformar. Y hoy también formamos parte de un proyecto en común al arte que busca justamente desde la inspiración de los artistas acercarnos a la sociedad y transformar muchos aspectos que necesitan ser transformados para que seamos una humanidad más bella y más buena. Eres el director de la SOMAP, presidente de la Asociación de Autores de las Artes Plásticas. En ti ya llevas cinco años presidiendo esta muy importante organización que ve por el buen fin de los derechos de los artistas plásticos, tienes vínculos con muchos países alrededor del mundo en torno a este proceso de gestión colectiva y eso solamente es uno de los poquitos aspectos que tengo el gusto de compartir con nuestro auditorio de esta gran personalidad que está en nuestro programa hoy compartiendo Plataforma. Pues muchas gracias, ya con esa introducción hasta cada vez en lugar de irme hacia arriba voy a ir haciendo más chiquito porque así hasta parezco gente muy importante y no soy una persona igualito que todos ustedes con las mismas oportunidades y bueno pues hoy tenemos la posibilidad de estar departiendo una mesa porque no podemos a compartirla y a departirla con todos ustedes. Es una cena mística yo diría porque vamos a una comida mística, no completamente. No sé exactamente hacia dónde estamos dirigidos pero algo sí estoy seguro que todo lo que vertamos en este día pues va a ser pues para seguir creciendo en esta arquitectura universal y para exaltar todos nuestros cuerpos tanto el físico como el espiritual como el mental a un plano superior y bueno que mejor que el arte como herramienta yo de verdad le agradezco a las personas que nos estén viendo y a ti por el espacio y esperamos que este día sea un día diferente les recuerdo que es el día de Moshe Rebenu que seguramente lo vamos a ir ampliando conforme vayamos caminando en este programa y muchas gracias nuevamente Miguel. Bueno pues empecemos justamente por lo que representa Moshe Rebenu ahí Paul has tenido la gran vocación de estudio y práctica de la Kabbalah es uno de los aspectos que también coincidimos por nuestra búsqueda desde esa tecnología y bueno compártenos qué representa Moshe Rebenu pues simplemente un revelador estamos exactamente en los mismos puntos y en la misma sintonía creo que el programa no lo está diciendo es un revelador de hecho tú hablas de los revelacionistas si estamos alguien que reveló la Torah o el Antiguo Testamento que viene siendo un código mucha gente piensa que hay que leerlo literal bueno pues que cada quien lo tome como guste pero yo sé que es un código que está ahí guardado para el conocimiento de todos nosotros simplemente hay que irlo desvelando quitarle los velos, no revelando porque revelado ya está se reveló en el monte Sinaí después de su revelación lo que nos tocó a nosotros que se fue oscureciendo por la pátina del tiempo y porque sólo los grandes sabios de la Mishnah guardaban el conocimiento que se ocultaba ahí pues el día de hoy lo que vamos haciendo es quitarle esos velos que se fueron poniendo a través del tiempo y bueno cada vez que le quitamos uno pues encontramos cosas maravillosas nos reencontramos dentro de la propia Torah y seguramente ustedes lo han vivido y si no lo han vivido seguramente lo van a entender cuando empiecen a analizar los pasos las porciones de la Torah cuando se reflejan en su vida misma o sea todos tuvimos Alcain y Abel todos tuvimos el Éxodo todos pasamos por todos los hechos de la Biblia mientras no trascendemos a un estado mayor de comprensión dentro de la humanidad y bueno que otro arte bueno también ese es un arte real es una parte del arte de la vida el arte de vivir el arte de saber y entender mucho mejor la vida y bueno pues todas las herramientas tú hablabas de las herramientas que nos da la Kabbalah pues yo creo que esas mismas herramientas son herramientas milenarias que las tiene cualquier persona a su alcance dentro de todas las religiones tal vez en otras no se lleven ni siquiera a Kabbalah pero siempre vamos a llegar a aquello desconocido aquello místico que cuando lo vamos revelando bueno pues viene siendo algo muy sencillo para todos para llegar y tocar las cerdas del Espíritu efectivamente en cierta manera pues lo que reconocemos como Moisés el liberador o el libertador que recibe el Antiguo Testamento que recibe los 10 fundamentos que recibe bueno que lleva y conduce al pueblo de Israel a liberarse de las esclavitudes se cuenta la historia de lo que representa Faraón Faraón representa las esclavitudes pero el objeto de estudio de cada uno de nosotros es ver justamente cuando estamos analizando a Moisés a qué somos esclavos nosotros hoy en día no hace 3600 años aquellas humanidades que estaban en esa porción de la tierra sino que representa Moisés que representa Adán que representa Eva que representa Caín entonces si hoy estamos recordando a Moisés que tenemos que profundizar en torno a nuestras esclavitudes de hoy yo creo que la más grande de todas las esclavitudes es el poder y el dinero y bueno hoy somos completamente esclavos hemos llegado hasta pues a perturbar nuestra esencia fíjate lo que acabo de decir perturbar nuestra esencia obviamente que nuestra esencia permanece inconmutable pero la perturbamos la movemos la zarandeamos sin darnos cuenta que lo más importante es volvernos dioses y fíjate que en una parte de la Torah misma nos habla de eso este hacernos como un Dios no no a imagen y semejancia de Dios sino hacernos como un Dios y por qué digo hacernos como un Dios hacernos como un Dios porque es la capacidad infinita de compartir Él tiene toda la capacidad de compartir ahora nosotros mismos tenemos que regresar a esa misma esencia a compartir con todos los seres humanos lo que tenemos porque de todas maneras nada es nuestro y tú lo sabes perfectamente aquí todos estamos de paso yo les comentaba yo no he visto a nadie que digan ah mira se murió el vecino ya desapareció la casa el perro ah no si seguro que si fue el vecino mira ya se fueron los tres carros que estaban allá afuera si si fue el vecino el que murió no no es cierto no es cierto estamos completamente de paso y los bienes materiales están aquí para ser usufructuados por aquellos que tienen pues el poder de jugar con ellos porque esta vida es un juego es un juego de aprendizaje donde los medios económicos son para que vayamos fortaleciendo nuestra esencia no para que nos volvamos esclavos de como lo que pasó con el gran maestro Moisés no que pasó pues llegaban y ya estaban otra vez adorando al dinero porque realmente de lo que eran esclavos con los faraones y todos lo sabemos eran del dinero y de la magia del faraón no era que fueran esclavos como mucha gente piensa con una bola este con con la famosa Blackberry en el pie no éramos esclavos realmente de esa magia y de ese poder entonces todo mundo quería accesar a esa magia y a ese poder y era a lo que subyugaban a sí mismos exactamente y entonces la leyenda cuenta del becerro de oro y que está sucediendo hoy bueno ahora tenemos becerro de oro y tenemos grandes Wall Street y tenemos acciones tenemos algo muy similar verdad porque casi todas las riquezas las soportan en oro el día de hoy ya están siendo más inteligentes y ya las están soportando en producción en petróleo en tecnología pero antes todas las riquezas del mundo se soportaban en oro que raro verdad y ante eso pues nuestro punto de enfoque y análisis es desde el arte lo mismo ha sucedido en el arte el arte lamentablemente cuando ya hemos desarrollado de cada uno de los productos un mercado pues resulta que también se ha gestado un mercado del arte que a través de cuando analizamos a posteriori los procesos de avance en el arte y que el arte acaba manifestando los procesos humanos que le tocan vivir en determinado tiempo en determinado espacio pero al mismo tiempo van van haciendo rupturas de aquello en donde ya era avalado por el establishment por el establishment en este caso de las artes por un lado contamos la historia dejamos la huella nos sanamos a través del proceso alquímico que se da el artista con aquello en donde manifiesta su inspiración llámese una partitura llámese un cuento una poesía un lienzo una obra escultórica o arquitectónica y que eso queda para eventualmente inspirar inspirar a quien al espectador más allá del tiempo más allá de este tiempo hoy podemos estar frente a una obra de la monalisa de leonardo da vinci 500 años después y seguimos encontrando el misterio el misterio de un viejo renacimiento y hoy que nos que nos dice ese viejo renacimiento y por otro lado estamos ante un nuevo renacimiento se habla ya que estamos entrando a la era de acuario que es una época de mucho mayor luz que venimos iluminando aspectos de la humanidad sombríos del control del hombre por el hombre y el control del hombre por el medio ambiente hoy ya podemos cuestionarnos y reflexionar desde el arte para transformar aquellas actitudes explotadores del hombre por el hombre mismo y convertirnos en más bien los guerreros que nos construyamos a cada uno de nosotros de eso se trata la vida tu autoconquista no la conquista hacia los demás sino tu propia conquista para servir mejor a los demás estoy al 200% de acuerdo esa es la verdadera conquista del ser humano a sí misma y esa es la más grande y la más difícil creo que tenemos que salir a comercial así es amigos regresamos en un minuto y sigan con nosotros en su programa revelación muchas gracias gracias